Hola a todos, yo soy Flavia Elf, médica veterinaria y especialista técnica en salud animal para comercio exterior de orofino y hoy voy a enseñar a ustedes cómo hacer la correcta dilución y almacenamiento de nuestra Syncro-SG. La Syncro-SG es la gonadotrofina coriónica equina de orofino. Esta molécula debe ser manejada en cadena de frío. Esto quiere decir que antes de hacer la dilución debemos almacenar este producto en nevera entre 2 y 8 grados Celsius y en campo, en el corral, debemos almacenar este producto en caja de icopor con hielo. Usted va a necesitar de una caja de icopor con hielo, del diluyente de la Syncro-SG, del liofilizado de la Syncro-SG, de una jeringa de 10 ml con aguja para hacer la dilución y una jeringa de 3 ml con aguja para hacer la aplicación en los animales. La Syncro-SG viene con una concentración de 6.000 unidades internacionales y también con un frasco de 30 ml de diluyente. Para hacer la mezcla entre el diluyente y el liofilizado, usted va a sacar de 2 a 3 ml del diluyente y poner esto en el frasco del liofilizado. Usted va a agitar levemente este frasco y después devolver este volumen para el frasco del diluyente. Si necesario, repita este procedimiento. Ahora la Syncro-SG ya está lista para uso y no se olvide de siempre manejar el producto en una caja de icopor con hielo. Si al final del manejo te sobró SG en el frasco, usted no necesita desechar de este producto. La Syncro-SG puede ser almacenada en nevera por hasta 7 días entre 2 y 8 grados Celsius. La Syncro-SG también puede ser almacenada en congelador por hasta un año. Para facilitar su próximo manejo, recomendamos que la Syncro-SG sea almacenada en jeringas desechables con la dosis que vas a utilizar, de 1.5 o 2 ml. Usted va a sacar esta dosis en la jeringa y almacénala de manera identificada en el congelador. Si tienes dudas sobre nuestros productos o protocolos reproductivos, busque nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o LinkedIn. También puedes buscar nuestro equipo local en México o en Colombia o también buscar nuestros importadores en otros países de Latinoamérica. ¡Hasta luego! ¡Gracias!